Hola amigos, bienvenidos como siempre a todocircuito.com Bueno, ya lo estoy viendo en pantalla, hoy nos vamos a subir a un scooter 100% eléctrico Un scooter, como veis, con unas líneas de tipo GT, equivaldría a un scooter de combustión de 125 y llega pues como una importante novedad, sobre todo para una marca muy joven que es Nerva Este es el modelo EXE y trae cositas bastante interesantes, ¿no? Para empezar por su batería, una estética que nos da un aspecto muy deportivo La verdad es que hace que sea un modelo muy atractivo para muchos usuarios Y bueno, por delante tenemos una jornada de prueba, vamos a hacer unos kilómetros por aquí por el centro de Madrid para ver qué nos ofrece, cómo se comporta Si os parece voy a empezar contándoos un poquito todas las características que trae porque algunas son realmente interesantes, sobre todo a nivel de batería Ahora entramos un poquito más en detalle Después vamos a darle salto a ver qué nos ofrece a nivel dinámico Y al final, pues si os parece, hablamos de impresiones, colores y precios Así que nada, ponedos cómodos, ¡empezamos! Bueno, comenzamos este breve repaso a nivel técnico de este nuevo Nerva EXE Y tratándose de un vehículo 100% eléctrico Voy a empezar por el elemento más importante, que es la batería Es una batería de tipo LCP, una combinación química de ferrofosfatos Y quizás lo más interesante sea la autonomía Hablamos de 150 kilómetros de autonomía máxima si conducimos en el modo eco 75 como mínima si lo hacemos en el modo sport Y 115 si lo hacemos en el modo normal Cuenta con 6.000 ciclos de carga Esto es muy importante ya tener en cuenta Además siempre con un rendimiento superior al 80% El tiempo de carga del 100% es de 4 horas y 20 minutos Y del 80% en 3 horas y 20 minutos Y de serie incorpora cargador integrado de 1,8 kilovatios Y un conector Shuko a tipo 2, es decir, a toma doméstica En cuanto al motor, que como os he dicho al inicio Equivaldría a un motor de combustión de 125 centímetros cúbicos La potencia neta máxima es de 9 kilovatios Es decir, 12,1 caballos La potencia pico máxima es de 12 kilovatios Es decir, 16,1 caballos Y la velocidad punta se fija en 125 kilómetros por hora La aceleración, por ejemplo, de 0 a 50 kilómetros por hora La hace en 4,5 segundos Y de 0 a 80 en 10,5 segundos Algunas pinceladas en cuanto a dimensiones y pesos Hablaríamos de una distancia entre ejes de 1.617 milímetros Una distancia muy común en los scooters de 300 de tipo GT Un asiento que se sitúa a 800 milímetros Y un peso en orden de marcha de 202 kilos En cuanto al equipamiento Pues cuenta con un grupo óptico de tipo full LED Tanto para el faro delantero, trasero e intermitentes Almacenaje bajo el asiento para dos cascos Uno tipo jet y otro integral Cuenta con tres modos de conducción Un modo normal que tiene una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora La potencia se sitúa al 70% y el par al 80% El modo sport, que también nos daría una velocidad máxima de 125 kilómetros por hora Y la potencia y el par rendirían al 100% Y un modo eco, que limitaría la velocidad máxima a 50 kilómetros por hora Con una potencia máxima al 60% y el par motor al 70% También cuenta con un botón de marcha atrás Una pantalla de tipo LED de 5 pulgadas Más dos analógicas Y también contaríamos con conectividad a nuestro smartphone Respecto a su parte de ciclo Hablamos de un chasis con una estructura tubular en acero Una horquilla convencional en el eje delantero Un doble amortiguador trasero con regulación en precarga Una frenada combinada Y llantas de 15 pulgadas en el tren delantero 14 para el trasero Y unas medidas para los neumáticos de 120 delante y 140 detrás Bueno, ya conocemos un poquito mejor todas esas novedades Que os he comentado ahora al inicio Bastantes cosas, muy interesantes algunas de ellas, la verdad Y ahora pues toca ponerse el casco e ir hablando De qué nos ofrece a nivel dinámico Sobre todo en un ambiente urbano Como es este aquí en el centro de Madrid Venga, comenzamos Y bueno, a nivel dinámico, ¿qué nos ofrece? Haciendo esta breve toma de contacto Este nuevo Nerva X Voy a empezar, si os parece, como siempre Por la parte ergonómica, ¿no? Cómo te sientes encima de él Una vez te subes Bueno, el asiento está 800 milímetros Yo con mi metro ochenta Bueno, pues llego perfectamente al suelo con ambos pies Y subo y bajo sin ningún problema Debemos tener en cuenta que quizás la conexión De la viga central sea un poquito corta Y cueste un poquito pasar el pie Si lo hacemos por delante Pero bueno, como regla general Yo, pues ya os digo, insisto En que llego bastante bien al suelo Y me subo y bajo sin ningún problema El mullido del asiento Creo que es muy correcto Destacaría ese reborde, ¿no? Esa diferencia de altura entre ambos asientos Que sujeta las lumbares muy bien El espacio que tenemos para mover los pies En el plano horizontal Creo que es bueno Tanto para adelante como para atrás Tiene capacidad La zona trasera ya se queda más justita Pero se mete bien el pie No sobresale Aunque en este caso sí que es verdad Que para estirar los pies En la zona que está inclinada Yo sí es verdad Que con mi metro ochenta Aquí sí que penalizo Y no me resulta cómodo subir los pies ¿No? Prefiero llevarlos en la zona plana Pero viendo compañeros con menor estatura Sí que es verdad que lo pueden hacer Esa maniobra de subir los pies A la zona que está inclinada Con mayor facilidad En cuanto a la postura general Es bastante natural Como ir sentados O estar sentados en una silla Se controla bien el manillar Tiene un buen ángulo de abertura Y una buena distancia de lado a lado Controlamos bien el tren delantero La zona de mandos Pues creo que está bastante despejada Es una zona en la que Bueno, siendo un vehículo completamente nuevo Tendrá que ir perfeccionando diseño y acabados Sobre todo a nivel de botoneras Tanto la piña derecha como la izquierda Y en cuanto al display Pues tenemos dos esferas analógicas Y una digital en el centro Una pantalla tipo LED Donde vemos el nivel de carga También sirvamos O el mapa motor en el que estamos trabajando Y bueno, tiene otras funciones Bastante interesantes ¿No? Con la pata de cabra no deja acelerar Con el freno tampoco deja acelerar Tienes que soltarlo Para salir de primera Como primera vez tienes que pulsar el botón Para ponerlo O quitarlo del modo parking Una vez lo pulsas Ya puede salir sin ningún tipo de problema Pero bueno, sí que es verdad Que a lo mejor sería interesante Pues indicar otras funcionalidades Directamente sobre la pantalla de LED O contar simplemente con una Gran pantalla de tipo LED Con toda la información Pero aún así La lectura ya os digo Es bastante correcta Además cuando cambia la iluminación El fondo pasa de blanco a oscuro Con lo cual eso también ayuda A que la visual sea mejor Sobre todo en conducción nocturna Y en cuanto a la visibilidad De los espejos retrovisores Os digo que es prácticamente perfecta Ni tira en todo momento Ni ningún tipo de vibración Eso creo que es algo general En todos los scooters O motos de tipo eléctrico Y la protección aerodinámica También es buena La pantalla es generosa No se puede regular Eso sí Pero bueno No está mal diseñada Para ofrecernos una buena Protección aerodinámica En cuanto al propulsor En este caso La batería que os he comentado Al inicio Tenemos esos tres modos de conducción Muy bien diferenciados Sinceramente Una vez por ejemplo En el modo eco Llegas a los 50 km por hora Aunque tengas el acelerador Completamente abierto Se mantiene la misma velocidad La progresión O el aumento de velocidad Es bastante equivalente A una moto de 125 km Quizás notes más fuerza de empuje En todo momento En todo el rango No tiene mala recuperación Sobre todo en el modo sport Cuando tienes que aumentar la velocidad Yendo ya a una cierta inercia Eso es importante Y quizás destacaría sobre todo El tacto del acelerador Se me hace bastante natural No va a trompicones Lo hace de una forma muy gradual Bastante similar a un motor de combustión En este caso Equivalente a un motor de 125 km Y eso pues Sinceramente me ha gustado El tacto que ofrece El puño de gas En este caso El acelerador A la batería Pero bueno Ya os digo que está bastante Bien logrado Acercándonos bastante A sensaciones De un motor de 125 km En cuanto a aceleración En este caso Incrementando La sensación de par Ya que es constante Durante todo el proceso De aceleración Quizás destacaría El modo sport Que tiene Una aceleración Muy destacable Con una buena velocidad punta A los 125 km Por hora La batería en este caso Puede entrar O llega a entrar En modo seguridad Cuando mantenemos De una manera continuada Durante X segundos El gas abierto Reduce un poquito La potencia Y la vuelve a dar A los siguientes segundos Para tener un margen De seguridad Y que la batería Siga funcionando En su correcto Porcentaje De capacidad Durante su vida útil Esos 5 años de garantía Que nos ofrece Nerva Con lo cual Yo creo que A nivel de propulsor En este caso La batería Equivaliendo O haciendo una equivalencia A una moto de 125 km Está bastante logrado Desde luego Los modos de conducción Son muy diferenciados Es el modo eco El normal y el sport Quizás para movernos Por ciudad Dependiendo del tráfico O el tipo de tránsito Que vayamos a hacer En ese modo eco Puede ser bastante interesante Ya que aumentamos De manera notoria La autonomía Y bueno Luego si nos vamos En el modo normal Pues también tenemos Una buena autonomía Son 115 km Los que podemos hacer Con una velocidad máxima De 80 km por hora Con lo cual Creo que para moverse Por ciudad Es más que suficiente Y más que de sobra Y bueno En cuanto a Cómo funciona El propulsor La batería Cómo se transfiere La energía Al acelerador La verdad es que Me ha gustado bastante Sobre todo Destacando el tacto Es bastante natural Bastante similar Al de una moto De combustión Aunque en este caso Sí que se nota más Fuerza de empuje De una manera continuada Es bastante directo Bastante progresivo Mucha diferencia Entre los modos de conducción El modo eco El modo normal Y el sport El eco quizás sea Lo más acertado Cuando tenemos Un tráfico muy lento O en una ciudad Muy densa Con mucho tráfico Que no vamos a superar O no queremos superar En ningún momento Los 50 km por hora Sobre todo Pensando en las posibles Multas Se alcanza esa velocidad Rápido Luego ahí se mantiene Aunque abras el acelerador De manera continuada Y además aumentamos Por supuesto La autonomía Hasta casi 150 km Yo creo que En ciudad En una gran ciudad El modo más asequible Es el normal Tenemos potencia Y par más que suficiente Para ir cómodos Para ir a gusto Hasta 80 km por hora Que en ciudad Ya es demasiado Viendo las normativas Y las leyes Que tenemos A día de hoy Y bueno Sobre todo El modo sport La verdad es que La aceleración Y la recuperación De velocidad Es bastante contundente No está nada mal Es quizás un poquito Superior En cuanto a sensaciones De rendimiento De un motor De combustión De 125 Y bueno La verdad es que No se desenvuelve Para nada mal Importante también O que me ha gustado A la hora de maniobrar Aunque no uso Un scooter Excesivamente pesado Son 200 kg En orden de marcha Tener ese botoncito De la marcha atrás Para maniobrar Para colocar la moto Pues oye Perfecto La verdad es que Viene realmente bien Pero bueno En general El funcionamiento Del propulsor eléctrico La verdad es que Me ha dejado buen sabor de boca Y eso que Estamos hablando De una toma de contacto Lo que hemos hecho Hoy aquí por el centro de Madrid Pero para movernos Por este ambiente La verdad es que No ha ido nada mal Y el funcionamiento Ya os digo Sobre todo destacaría El tacto Bastante natural Y cercano A un motor de combustión De 125 Aunque insistiendo Con ese mayor empuje Con esa fuerza Que se nota un poquito Más progresiva Y constante En todo el rango A nivel dinámico También es una moto Que bueno Se acerca mucho En este caso Estamos ante una estructura Capacitada Para ser un vehículo De 300 El equivalente A un 300 En combustión Pero se ha optado Por una motorización De 125 Es decir Estamos hablando De unas capacidades Sobredimensionadas Y bueno La verdad es que No se mueve nada mal Motor Que acompaña A esa parte ciclo A esa suspensión A ese chasis Con frenos también Y bueno Tenemos un vehículo Bastante estable Firme Acompaña bien A la hora De hacerlo girar Quizás un pelín pesado Se noten algunos momentos Pero no Nada exagerado Se puede seguir Perfeccionando Por supuesto Siendo un vehículo Muy 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 joven Una empresa muy joven Hay puntos En los que todavía Podríamos mejorar Pero bueno Ya os digo Que para mudarnos Por ciudad Podemos hacerlo Sin ningún tipo De problemas Incluso si nos salimos A carretera abierta Autopista Por ejemplo Es un vehículo Con una buena distancia Entre ejes Y va a ofrecernos Una buena estabilidad Incluso a su máxima velocidad Yo os digo Que en ese aspecto Creo que Han trabajado bien Ese punto De equilibrio Entre un scooter De estas características De tipo GT Con esa movilidad eléctrica Sin dejar de lado No el comportamiento dinámico Sino su parte ciclo Pues en cuanto a las suspensiones Y los frenos Quizás Sea los puntos Que todavía se pueden perfeccionar Que tienen margen Las suspensiones En este caso Si es verdad Que suje también La moto Pero bueno Si que se notan Algo secas Todavía hay que afinar más El setting de las suspensiones Mejorarlo Para que sean más confortables Para que funcionen Un poco mejor Porque ya os digo Pasando baches O alguna grieta O algún socavón Aquí en ciudad Si que se notan Un poco secas Eso si que es verdad Que habría que perfeccionarlo Y en cuanto a los frenos Pues en este caso Que se utiliza también Para regenerar energía Bueno yo destacaría Quizás más el trasero Que el delantero La frenada combinada Bueno no es que sea Mi opción preferida A la hora de frenar Sin duda prefiero El sistema de ABS Para reducir metros La rueda trasera Podemos llegar A bloquearla Sin problema Y sobre todo El tacto del eje delantero Tenemos discos fijos No flotantes Y eso pues se nota El tacto es demasiado áspero Un poco brúscoro De inicio Y bueno yo prefiero En este caso El tacto del trasero Y es otro aspecto Otra área De mejora En este Nerva X Pero bueno Tenemos margen O tienen margen Ya que vuelvo a existir En que es un vehículo Primerizo Y muy muy joven Bueno como os he ido comentando Desde luego Me queda claro Que siendo un scooter Una marca muy joven Entran por la puerta grande Desde luego Hay aspectos Que se pueden perfeccionar Siendo un scooter muy nuevo Eso no cabe duda Os he ido comentando Pero también son cosas Bastante interesantes E importantes Y destacables A mi juicio Muy acertado Apostar por un diseño De estas características Tipo GT No un scooter Con batería extraíble Ya sabéis que a día de hoy Pues tenemos Modelos Demasiado extravagantes A mi juicio A mi gusto Con batería extraíble Eso sí Si es más cómodo Pero en este caso Es una batería Con un rendimiento Y una durabilidad Bastante interesante Unas líneas deportivas Acabadas acorde Al precio final Que ahora os lo comento Y bueno Un buen funcionamiento Dinámico En orden de marcha El precio Quizás esté Una de las claves Que previsiblemente Le pueden hacer Triunfar A este Nerva X Para empezar Si lo comparamos Con otros modelos Estamos ante un precio De 6.930 euros Adquiriéndolo Por completo Pero también tenemos La opción del renting En ese caso Estaríamos hablando De 4.480 euros Con un alquiler De la batería De 39,90 euros Al mes Con una garantía De 5 años A los 5 años Podríamos cambiar Esa batería Y donarla A eventos solidarios Como os he ido diciendo Con lo cual Tiene factores Y otras cositas Que otros modelos O otras marcas No encontramos Hoy en día Quizás sea uno De los fuertes De este Nerva X Por lo demás Como os he ido comentando Un scooter Bien resuelto Y una buena solución De movilidad urbana Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto